Y se fue injusto porque ya atrapasaba lo futbolístico también, las críticas. Muchos se preguntan, ¿a qué viene ahora el palo de Capello a Leo Messi? Fabio, ¿te ha sorprendido el nivel de Messi en este Mundial? Me ha sorprendido el último partido. ¿Por qué tantas personalidades del fútbol se empecinan e insisten en criticar a la pulga? Siempre caemos lo mismo, ¿no? Pues así es, en esta ocasión ha sido Fabio Capello el que ha remetido contra Leo Messi tras la exhibición de la pulga en semifinales. Es incomprensible, pero real. El exentrenador del Real Madrid y de otros equipos como el Milan y la Juventus de Turín destacó la participación tanto de Kieran Mbappé como de Leo Messi en las semifinales de la Copa del Mundo. No obstante, consideró que el capitán de la selección argentina no se lució en las instancias anteriores. Y lo dijo así Capello, Messi y Mbappé marcaron la diferencia en sus semifinales. El argentino hizo un gran partido y el francés llegó de manera decisiva dos veces al arco. Sus dos remates provocaron desvíos y ganaron contra Marruecos. Así lo expresó Capello sobre el juego de los compañeros del PSG previo a la final. De todas maneras, el exdirector técnico de la selección de Inglaterra comentó que el 10 argentino no demostró lo mejor y lo dijo así. Messi ha vuelto a ser Messi. Sin embargo, eso se aplica al partido de Argentina-Croacia. Antes de ese partido simplemente caminaba alrededor de la cancha. Ahora, aquí os ponemos las declaraciones. ¿Jabio, te ha sorprendido el nivel de Messi en este Mundial? Me ha sorprendido el último partido. Antes, ¿no? Antes andando por el campo. Pero la calidad de él es siempre muy, muy alta. Recordemos que Capello entrenó al Real Madrid, que a la vez ha sido el adversario de Leo Messi durante muchos años, cuando la pulga militó en el Barcelona. Y buenos recuerdos precisamente de la pulga no tendrá, ya que el crack de Rosario se hinchó a meter goles al Real Madrid, tanto en Liga, en Copa, vamos, en todas las competiciones. Esa es la única explicación de este ataque de Capello a Messi disfrazado dentro de un elogio, diciendo que sí, que lo hizo muy bien, pero antes no. Con los grandes números que tiene Messi desde el inicio del campeonato, es incomprensible que Capello diga eso cuando su selección, la italiana, no tiene absolutamente nada que ver en este Mundial al quedar eliminada previamente. Otra personalidad del fútbol que ha hablado de Messi y la selección argentina ya de cara a la final contra Francia es el sueco Zlatan Ibrahimović. Recordemos que no está participando en el Mundial, ya que su selección suecia quedó eliminada en la repesca ante la Polonia de Robert Lewandowski. Y ojo lo que ha dicho el atacante del Milán. Creo que ya está escrito quién va a ganar y ya saben a quién me refiero. Creo que Messi sí levantará el trofeo. Ya está escrito, así lo dijo a medios en Dubái. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parecen las declaraciones de Capello? ¿Pensáis que realmente Messi no corre? ¿Qué os parece el vaticinio de Ibrahimović para la final? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.